Hola gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de Piña y Compañía y hoy día tenemos un evento muy especial porque vamos a hacer una crítica a películas. Vamos a ir a ver la película y vamos a criticarla. Pero va a ser doble, gente, porque vamos a ir a ver las dos películas que son los más grandes eventos cinematográficos de los últimos dos millones de años. Por una parte vamos a ir a ver Oppenheimer. Oppenheimer. La guerra, la weá, la bomba atómica. La bomba atómica, sí. Y por otro lado vamos a ir a ver Barbie. El otro evento cinematográfico del milenio. Tenemos como 20 minutos antes de que matara la película en el cine. Sí, tenemos que irnos pronto. Tenemos que irnos. ¿Están preparados, chicos? ¡Corran! ¡Vamos! ¡Concha tu madre! ¡Gracias! 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 No, no quiero. No quiero verla. ¿Qué veremos después, chicos? ¡Blue Whistle! Barbie, ¿verdad? ¡Barbie, Barbie! Barbie. Barbie's world, life in plastic, it's fantastic, you can brush my hair, untrust me everywhere, imagination, that is your creation. Come on, Barbie, let's go, Barbie. I'm a Barbie girl, in the Barbie world, life in plastic, it's fantastic, you can brush my hair, untrust me everywhere, imagination, that is your creation. Barbie's world, life in plastic, it's so cute. ¡Qué joder, oh! Bueno, fue un largo día de ver películas. Meow. Nos vemos mañana para críticas. Vamos a dar nuestras opiniones muy bien fundamentales sobre las películas. Exacto. Los cuatro de nosotros. Los cuatro de nosotros. ¡Qué bendito de ellos! Nos vemos mañana Adiós Bueno gente, ayer como ya saben fuimos a ver las películas Hoy día nos hemos juntado para poder conversarlas ¿Están preparados? Si, bastante de hecho Tengo hartas ganas de hablar de estas dos películas Quería partir con Inspector Gadget en todo caso Entonces partimos con Oppenheimer Ayer fuimos a ver Oppenheimer Fue la primera de las dos películas que vimos A las 2.50 llegamos a ver la película Estábamos todos bien vestidos, bien bonitos Los caballeros venían con sus sombreros Camilo y yo veníamos con nuestros trajes Todo bien Todo perfecto Y ahí partió la película ¿Qué les pareció dentro de todo? Como comentarios generales O quieren partir por algo más específico No, vamos a comentarios generales A mí me gustó Lo disfruté bastante dentro de todo Igual se me hizo un poco larga Y te dios en algunos momentos Pero nos quitó como de mi disfrute general al final del día ¿Se te hizo larga? Un poco Si es que a mí no, como que logró mantenerme interesado A mí me gustó Me gustó, de hecho hace tiempo creo que no veía algo Que me gustara como harto de Noron O sea, yo creo que lo último que vi que me gustó como harto de él Fue como el caballero de la noche Pero entre medio y antes como que... Bueno, sí, o sea, ese fue el único comentario que me hizo Chavis sobre la película De que no se le hizo larga Y estoy de acuerdo Igual yo fui la única persona que se tuvo que ir entre medio Pero sí me gustó harto la película dentro de todo La verdad no sé si la palabra harto es buena para describir mi gusto por la película Porque no... No sé si como que me dijo alguna marca realmente En comparación a otras películas de Nolan Sí es bastante buena Pero... También siento que no... No sé Porque no sé si la vería de nuevo Pronto Al menos ¿En qué momento te fuiste? De casualidad no me di cuenta Ahm... Como al... Cuando llevamos una hora de película Una hora veinte Ya Ahm... Spoilers Cuando la primera pareja de Oppenheimer Deja de estar viva Ajá Censura Censurarnos Claro Cuando se desintalga la vida Cuando se lea acá las actualizaciones Pero... Sí, o sea Como que fuera de eso Igual a mí tampoco se me hizo larga la película Ni tediosa En cierta forma Me hubiese gustado que fuera incluso Un poco más tediosa Si eso tiene sentido Porque lo que más me gustó de la película Fue todo el drama... ¿Interno? No, el drama como de... Como de juicio por decirlo Ah... En la corte Que no una corte Pero esta audiencia Como toda esta... Esta burocracia Que a Nolan se le da bien ¿Ceche? Como que a Nolan se le da muy bien Las tecnicalidades del lenguaje Sí, se enfocó mucho más en la... Como en el drama interno del personaje Claro Que claro, es como lo más interesante Y supongo lo más como... Controversial del weón Porque claro, hay muchos weones terribles a lo largo de la historia Pero él es uno como de los más icónicos Que se arrepiente de la wea horrible que hizo Hasta lo sabemos también Porque... Igual juega un poco eso en la película Que tanto se arrepiente... Y eso también ha sido un debate durante muchos años Sobre que tanto realmente Oppenheimer... Mira atrás y dice Oye, la wea que hicimos El famoso discurso este de Oppenheimer Que es un destructor de mundos Now I am become death The destroyer of worlds El destructor de mundos Que también quería mencionar algo sobre eso en la película Pero ese famoso discurso como que no... No deja del todo claro que es lo que es pensado sobre su... Creación Sobre su impacto en la historia Lo cual lo vuelve una figura interesante Creo que igual tiene un rollo medio... Bueno, en la película lo muestran Tiene un rollo medio egocéntrico Como que tiene ese rollo de que... No sabía si generalmente le importa la muerte de las millones... O sea, las cientos de personas, perdón, de Japón O le importa más la imagen que se generó del... Claro Como que hay un juego ahí como bien extraño Porque de que está impactado y afectado lo está Ahora la pregunta es ¿Qué es exactamente lo que le afecta? Y creo que la película no lo responde Que está bien, claro Sí, o sea, siempre eso creo que va a ser ambivo Porque realmente... Solo él sabía la respuesta a eso Sí, pues Esto originalmente creo que está... No sé si, basado en un libro específicamente Sí, estaba en lo escribido No me acuerdo el nombre, pero sí Claro, no está directamente basado... No era una biopic Estaba inspirado en una adaptación de un libro Es que de hecho... Lo vi como en internet varias veces De que todas las escenas de color Son como el mundo interno de Oppenheimer Claro Que es como su psicología Y lo que él en teoría sentía según Nolan Y blanco y negro es como lo más objetivo Como lo que se sabe como a ciencia cierta que ocurre Claro, claro Nolan va jugando con esas como dos temporalidades Pucha, ¿sabes qué? Me quedé un poco pegado con la hueá de Destructor de Mundos Porque me pareció extraño recibir como fanservice en una biopic Porque... Ah, ¿de esa frase? Ya, la mencionan dos veces en la película Pero hay como distintos elementos dentro de la película Que se sienten como guiños en la audiencia Como, tú sabes esto, ¿no? Bueno, sí Así como, no sé, por el final Cerca del final mencionan a Kennedy Y es como... ¿Conoces a John F. Kennedy, verdad? Audiencia Es como... Y la frase también de Destructor de Mundos Que siento que la forma en que la introducen en la película No aporta nada Y como que había una forma más natural de incluirla Lo de Kennedy lo mencionamos con el Simón Que era un diálogo muy extra Como que era como... Había un hombre joven ¿Quién era ese hombre joven? John F. Kennedy Sí, es porque no... Obviamente pasó Entonces, está bien que se mencione Pero... Se sintió muy como que hicieron una pausa Sí Y de seguro habían otros juegones también famosos ahí Como... XD Pero hicieron una pausa pequeña Así como... Sí, porque es que esto es para la película... La siguiente película de Nolan, pues Sobre Kennedy Que se viene Entonces... ¿Tiene sentido entonces? No sabía eso No, es mentira, te estoy mentiendo No sé entonces Me dio pena esa interacción Igual lo veo pasando O sea, porque Kennedy igual es una figura interesante Creo que se pegaría bien al estilo de Nolan Esta película también se apega mucho al estilo de Nolan Que es wear con temporalidades Le gusta mucho eso Le gusta mucho... Sí, jugar con el montaje El montaje está bien bueno en la película Sí Bien dinámico Sí, bien entretenido Y bien como dinámico ir soltando de un espacio a otro Que yo creo que eso es lo que ayuda A que no se sienta tedioso dentro de todo ¿Cierto que...? Es que dentro de todo es una historia bien fome O sea, si veis como objetivamente te leí una biopic del weón Probablemente sea una película muy fome... O sea, una historia, perdón, muy fome Claro Como Nolan le supo agarrar el lado interesante O sea, es que esta película cuando la veía Me acordé mucho de El Padrino 2 ¿Por qué? Uno por el tema de las temporalidades Como de jugar con esta temporalidad De una figura como controversial Pero también porque El Padrino 2 Hace mucho énfasis en el rollo legal de Michael Corleone El presente es muy como burocrático Es muy burocrático Y como todas las escenas grabadas dentro como del juicio Se sienten muy burocráticas Se sienten muy como un caso real Y en esta película sentí que había algo como de eso también Un poco menos Lo sentí un poquito más como ficcionado Es raro que El Padrino 2 se sienta menos ficción Que Oppenheimer Que se trata de una persona real Al menos en ese sentido Pero esa es la sensación que me dio Y a mí me gustó mucho más esa parte de la película Como el rollo burocrático El rollo como judicial de las audiencias Y como escuchar los argumentos de los distintos personajes Porque el Simón me había preguntado ayer Qué es lo que no me gusta mucho del estilo de escritora de Nolan También creo que esta película lo ejemplifica bien Siento que Nolan no sabe escribir relaciones humanas Y creo que sabe muy bien escribir tecnicalidades Como dije antes Como... Por eso es lo que más me llama la atención de la película Es todo lo que acabo de mencionar Tiene que ver con que... Escribir estos argumentos Y como que los personajes hablan como que están argumentando algo Le sale bien y queda natural Y eso es un problema con las películas anteriores Donde cuando los personajes tienen que hablar sobre cosas De la vida diaria De la mundanidad Como que... También argumentan sus puntos de vista Sí Y eso pasa mucho en esta película también Sobre todo De hecho, las como dos relaciones amorosas principales de la película Están pasadas como con cuatro escenas Y es como ya listo, para adelante Claro Y están escritas muy así también Como personajes exponiendo sus puntos de vista Sí Incluso Nolan se atrevió por primera vez en su historia A poner como escenas de sexo en su cine Y aún así eran muy como... Pragmáticas Y como que... Esa escena muy extraña Donde la buena se detiene Y empieza como a pedir como Lee esto Y el buena ahí lee la wea destructor de mundos Porque una cita de... Del... ¿Cómo se llama este libro? No, no me acuerdo Con respecto al ritmo de la película A mí algo que... Que principalmente me... O sea, no sé si me molestó en realidad Pero lo encontré un poco extraño Que en la primera hora de película, yo creo Que... Es raro decir que es el comienzo Pero la primera hora que es el comienzo de la película Eh... Es muy... Como secuencia musical Sí, verdad Está... Por lo menos el comienzo Yo creo que después se calma Pero el comienzo está más sobremusicalizado que la cresta Lo que... A ver, no diría que es incómodo Ni... Ni malo Necesariamente Pero igual era raro Había momentos en que era como Me volía y... Dejar un rato aquí con el personaje Como... No me pongáis la música Como... Déjame conectar con él un poquito Claro Sí, eso es algo que le comentaba al Camilo Cuando... Salimos... Cuando nos separamos después Eh... Sentía... A pesar de que sé que estuvo como larga Y eso igual afectó también Que estaba como medio incómodo en mí En el cine Pero... Aparte de eso Como igual me hubiera gustado expandir en hartas cosas Y en varias escenas Muy cortas Interacciones que estoy seguro Que no duraron menos de un minuto Como es en la película Y es que... Hay un gran montaje Voy a ir a conocer a este científico Y este científico me manda con otro científico Como una serie de quests Sí Hay algo... Bueno, en verdad muy propio del cine gringo Que como en la búsqueda de optimizar el tiempo Los jóvenes como que... Presentan la mayor cantidad de elementos en el menor tiempo posible Y la música te ayuda a eso Sí Porque al fondo no tenéis que desarrollar que el momento es triste Simplemente le pongo música triste Y es como... Ok, sé que es triste Claro Como... No escapa de ese elemento Por mucho que él sea como de un cine más como... Elevado gringo Por decirlo de alguna manera No escapa de esa técnica narrativa Como de optimización Claro Es curioso que ocupí esa palabra Porque la ocupan mucho en las películas ¿Optimizar? No, o sea, no sé si optimizar Pero compart... Compartimentar... Ponte lo voy Con... Compatibilizar Comparte... Compartimentar 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 Creo Me ocupan harta en la película Que tiene que ver mucho con la optimización del proceso Y como... Hacerlo lo más efectivo posible Con la menor cantidad de recursos Claro Y... La película quizá... Algo que leí Algo que... Una opinión que escuché Entre ayer y hoy día Sobre esa primera hora de película Es que se siente como un trailer muy largo Eso Sí Y va pasando como por momentos clave Que es típico de los trailers Claro Como que tiene mucho ese rollo Ahora como digo No sé si es algo malo Pero... No sé, a mí me genera como un estado como de... No sé cómo decirlo Como medio nebuloso Que estáis como medio como flotando Y cuando acaba la primera hora de película Empezáis a aterrizar Y es como ya, vamos con la historia Claro Como que antes de eso estáis como elevado Como flotando, no sé Me recuerda como a... A Inception eso Porque Inception tiene el mismo problema de... No sé si problema Pero tiene la misma condición del principio Que va muy rápido para introducir a todos los personajes lo antes posible Sí Sí, pues porque al final sentí que no... O sea, y sé que la historia es sobre Oppenheimer Pero sentí que no conocí nada como a su equipo básicamente Y de hecho el punto en el que revelan al traidor así, al espía Es muy LOL porque... Tienen que mostrarte un fragmento cuando estás en pantalla porque probablemente... Para recordarte quién es No tiene ni idea quién es Claro Sí, de hecho ese personaje que debería ser importante Creo que literalmente tiene una escena La cual repite nunca en el flashback No sé cómo... Puta... Estaríamos Claro Como que se pierde esa oportunidad de hacer una especie de juego de misterio En la... Sí Porque había un misterio ahí Claramente Y la película hace harto hincapié en el misterio de quién podría haber sido el... Comunista o no comunista Claro Traditor Y tu mente salta a los que tienen más diálogos en realidad pero... Al final del día fue este, este hombre Y que no hubo ningún indicio de que podría hacerlo Como que no... No esté ese como... Podí decir que quizás fue para darle extra sorpresa pero no sé, para mí fue algo decepcionante Es que yo creo que... Bueno igual en verdad algo muy propio del género de misterio o de detective Pero... Está esa cosa en el espectador de generarle ese como... Momento eureka como de... Ah, descubrí el misterio junto al protagonista, ¿no? Claro Existe mucho ese juego en esas películas como de... Vas... O sea, como descubriendo las pistas junto al protagonista Claro Pero acá no existe eso, acá es como... Mira ese personaje irrelevante Él era... Ahí está el villano Bueno, eso habla como de... Del rollo de puntos de vista de la película Porque como tú decías ahí antes Tema del juego de color de la película Porque están las escenas blanco y negro Que técnicamente son más objetivas Aunque yo las interpreto más como punto de vista de... Eh... Strauss Que es... Un personaje dentro de Robert Downey Jr. Y de que el juicio en el fondo se sabe más mediáticamente Claro Mientras que el color es como... Su punto de vista más subjetivo de Oppenheimer Y hay algunas escenas que contradicen eso Contradicen el hecho de... Como... Ya, hay una escena donde la esposa de Oppenheimer Tiene una fantasía Y ella tiene una fantasía de lo que está pasando en pantalla En el juicio En el juicio Claro En la audiencia... En la audiencia de la oficina Y tiene una... Una fantasía desde su punto de vista Y es muy raro que... Veamos su punto de vista subjetivo Cuando... Estamos siguiendo a Oppenheimer Eso fue muy raro Sí... Es muy raro y aparte que no... No ocurre nunca más raro que una película Por eso... Porque eso rompe completamente el código Sí... Me saltó mucho en ese momento Aunque... Aunque... Claro... También podría interpretar que es Oppenheimer El que está pensando lo que su esposa está pensando Pero igual es más... Si... Si esa era la idea No quedó claro Para nada O sea... Claro... También está cuando el propio Oppenheimer Fantasía con... La gente muriendo a su alrededor Cuando después da el discurso Claro... Pero ahí... Es Oppenheimer el que siente eso Sí... Queríamos hablar sobre la primera hora de la película Que siento que hay muchas partes que quizás podríamos haber omitido Sobre todo siento yo... El... El principio de la película Que es Oppenheimer Volviéndose... Un físico Aprendiendo a ser físico Siento que... Cuando es joven Cuando está en la escuela Cuando está... Averiguando cosas Siento que no tenemos por qué ver todo eso Tampoco quizás ver tanto sobre su primera relación Eh... Antes de... De que se vuelva a encontrar con ella Siento que... No necesitamos ese tipo de información Eso lo digo principalmente por el tema del ritmo Por el tema de que realmente se están yendo demasiado rápido Y... No nos dan tiempo de absorber nada realmente De... De sentarnos en una... En un espacio y como absorber la información que ocurra Porque... Esta película no es como una película de Edgar Wright Que es... Que está diseñada para ser rápida Esta no está diseñada para ser rápida Esta no está diseñada para ser rápida Es una película lenta Sobre... Eh... Evidentes históricos y un... Un estudio del personaje muy enfocado Entonces como que... Eso me falta como... O sea... Eso me... Me sobra quiero decir Es que la justificación en el fondo es como que... Su pasado siempre lo condenó Claro Pero se pudo haber presentado de diversas maneras al contrario Claro No necesariamente haberlo mostrado como... Es Neruda la película que... No es como... Sobre Neruda por verdad Eh... O sea... Es como el punto de vista no es... Desde Neruda si no me equivoco Es que va compartiendo como espacio entre Neruda y el detective que lo persigue Van como esas dos líneas Que es parecido a esto Pues tenemos un punto de vista de Strauss y el punto de vista de Oppenheimer Claro Eh... Y siento que Neruda quizás hace un poquito mejor ese juego Eh... Claro... Es que Neruda es más... Es más como un... Delectivezco Y recurre también a un... A una premisa mucho más simple que es... Como... Persecutor perseguido Claro Entonces va en una carrera nomás Como que es mucho más simple la narrativa En el fondo es más lineal Claro Es chistoso para mí que mencioní como al inicio Porque el día estaba leyendo... No sé que tan real sea pero... Hablaba como que el nieto Oppenheimer Hubiera preferido que removieran la escena... Donde trata de envenenar la manzana del profesor Ajá Por algo como para no manchar tanto su imagen Pero la gente iba teniendo que quizás no Para mostrar que el War no es perfecto Pero a mí en verdad... A mí esa escena no me importa Porque en general siento que no afecta nada al resto de la película No... He mencionado solo una vez después Es que termina... Termina siendo un... Como... Un... Como un sumario en su expediente Claro Es una anécdota nomás Cosa que... Cosa que... A ver... Creo que se puede haber mencionado Sí Pero como anécdota Envolada como que hay una escena donde... La misma guau como la guau burocrática Que llega un guau y diga como... Oppenheimer hizo esto en el pasado Claro Como... Trató de envenenar a su profesor Se metió con una guana comunista Y en volada como... Incluso presentarlo de forma como... Burocrática Pudo haber sido más interesante que verlo Porque no lo aportó tanto Eso es lo que... Como que... Siempre se habla de... De mostrar y no contar Pero hay veces que al revés funciona También Sí Como que... Dejar esas cosas a la imaginación igual es bueno Sobre todo en esta película que... Es sobre ser... Es ambigua Es una película súper ambigua El mismo Nolan dice que... Oppenheimer es su personaje más ambiguo hasta la fecha Que vale decir algo Hay hartos personajes ambiguos en su película Pero está claro para este personaje que es muy hermético Porque no sabéis que piensa bien Por mucho que hayamos visto la película desde su mente No sabemos bien que piensa Claro Que es bacán Eso es lo que más me gusta quizás de la película Y algunas escenas específicas Sí La música es muy buena Hablando de escenas... Sí, sabés que antes La música es muy buena El tema principal Es el que tiene como una especie como de tren que hace Sí Es muy buena Vi algunas quejas de que quizás estaba muy fuerte Pero yo creo que no me afectó eso La experiencia Sí O sea, durante la primera hora un poco Pero eso es más por el tema de... De la velocidad a la que va la película Igual a los Nolan siempre le ha gustado la música fuerte Sí El weón es estruendoso Sí, me acuerdo que también yo vi Dunkirk en el cine Y también la weón así... Sonaba Con Dunkerque ¿Dunkirque? 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 Como le dicen en español es Dunkerque, ¿no? Dunkerque Con Dunkerque Creo que ahí funciona mejor la música en todo caso Creo que Dunkerque tiene una mejor banda sonora Y una mejor implementación de la banda sonora Que juega más con el sonido también Claro Como los sonidos de los aviones yendo Nosotros cuando... O sea, anécdota Cuando yo trabajaba en Cine Club de la Universidad de Chile Presentamos esa película específicamente por el sonido En un ciclo de cine sobre sonido Y nada, pues como que aprovechamos muy bien esa película y encuentro Porque dentro de las películas de Hollywood grandes Hoy en día Nolan sí o sí es el weón que más... Mejora ese sonido Mejora ese sonido, más énfasis le pone al sonido en sus películas Sí De hecho este también tenía muy buen sonido Sí Una muy buena construcción sonora No sé quién es el sonidista, pero... Genio No sé quién es Lo pondremos aquí en pantalla Genio Grande Hay que reconocer a los sonidistas Porque muchas veces pasan demasiado piolas Que... Que... Que me da pena, no sabemos el nombre Pero es verdad, deberíamos Genio un Oscar Genio un Oscar con Dunkirk Te queremos Amor Bueno, quería hablar de... De escenas específicas De escenas específicas Y supongo que podemos partir por la escena más icónica de la película O la que más va a dar para hablar supongo Que es la bomba Ok ¿La explosión cuando la tiras? Sí Porque... O sea... No sé si es la mejor escena No es mi escena favorita No Pero sin duda Es la que más como... Más se sabe de esta escena Porque es la que salió en todos los trailers y la weá Y es la que uno espera toda la película Es la que uno espera Porque es la única weá que uno sabe de Oppenheimer Que creó la bomba atómica Y la bomba Y la bomba Y la bomba ¿Dónde está la bomba? Y ahí el sonido también Que es un rol Como que esa escena Está hecha por el sonido Es muy buen sonido, sí Me pasó algo muy gracioso Esto es como... Esto es una anécdota en realidad Cuando estaba en el cine Había una pareja Al lado mío A la derecha Y cuando empezó el conteo Empecé a cachar que se abrazaron Como si íbamos a ver una explosión de verdad No sé Y no sé... Me pareció increíble Sí weón, como están ahí Debo decir que estoy decepcionado De que el conteo no estaba sincronizado con la película Cuando dicen que queda 30 segundos No quedan 30 segundos Ah claro ¿Te gusta que vean eso en las películas? Igual lo espero de Nolan El weón es como detallista en ese tipo de cosas De nuevo, tecnicalidades Y creo que ese tipo de cosas como Que en el momento que el weón dice Quedan 30 segundos Quedan 30 segundos Quedan 30 segundos Y no pasa eso Sí De hecho, como que partió el conteo a los dos minutos Y fue como... Ya, voy a... Voy a empezar a contar En mi mente Para ver qué pasa Y no, es un poco más largo Ah, chico Es que en general trata de como Poner la reacción de cada uno de los distintos grupos Porque vienen como 3 grupos distintos Claro Es como harto que coordinar en cuanto a puntos de vista Y a la temporalidad Entonces como que se entiende que no haya podido ser como Al pie de la letra del tiempo Pero igual me decepciona Cero de bien Cero de bien Arruinó la película Bueno, igual lo más importante de esa escena Es el rol fundamental que nuestro querido amigo George Peck Un peor grande ¿Qué querías? Piña destaca aquí la importante labor que tuvo George Peck en esa escena La verdad Años de no verlo Años de no verlo Bueno, yo lo seguía en YouTube Pero sí Años de no verlo Debo admitir que yo no lo reconocí ¿En serio? Sí, es que no estoy tan familiarizado con George Peck Como que no me importa mucho de él Así que se me olvidó como es tu cara Es que es muy distinto a como estaba André Kiyoshi Bueno, sí Así que no me fijé en él Pero después de que ustedes lo mencionaron Yo estaba como ¿Qué chucha fue George Peck? Y entonces tuve que investigar Y fue como Ah, ya Fue el Wanderbotton Literalmente Josh El Josh De que de hecho el personaje tiene nombre Como específico Pero es el Wanderbotton Es Josh Es Josh No puedo participar, Drake Exacto Bueno, me gusta La forma en la que utilizaron a Einstein Como el sabio Claro, no demasiado Porque podría fácilmente volverse delatoso Claro Cada vez que aparecía tenía Se pegaba No, personas que están interesantes tampoco En esta historia Tiene un viejo físico no más Sí, claro Hizo lo que tenía que hacernos Sí Y también era como una especie de ventana Al futuro O Oppenheimer Claro Esto vaya a ser tú para la persona del futuro Un viejito Un viejito loco Un viejito loco Es raro de no Hablar de fanservice en una biopic Ya ¿Para Einstein? Pero no Como terminar la película con el weón dando su discurso Porque al final de la película vemos a Oppenheimer ya desde viejo Sí Con el pelito grisáceo Y se ve parecido como en el famoso discurso que da a cámara Claro Y yo pensé que iban a recrear esa weón Ah, ya Por un momento Fue como no lo hagan por favor No lo hagan por favor Estoy feliz de que no lo hicieran Estoy feliz de que no lo hicieran Porque Igual a los gringos les gusta harto eso Como agarrar a un actor y que el actor se sepa al milímetro cada movimiento y cada palabra y que lo repliquen Claro He cachado que incluso como en los créditos después ponen como comparaciones de fotos Como que le encanta hacer eso Sí Los gringos Yo creo que son el país que más rollo tiene con las biopics Como que les gusta mucho Definitivamente Y también pasa eso como con Pucha No es como para quitarle crédito a Gideon Murphy porque obviamente es bacán Pero un actor tiene ventajas haciendo un personaje real del que tenemos registro Claro O sea porque Tu actuación se basa en que te parezcas a la persona real Y es Pese a ello Silly Murphy es un genio Increíble Actúa muy bien Pero de nuevo tenía una ventaja en comparación a otros personajes que quizás no tiene tanto registro Tenéis que inventaros Tenéis que ser más creativo cuando estáis con un personaje de cero Tampoco es que tengamos mucho registro de Oppenheimer en vídeo Así que no No es como que el weón haya Pero le sacó jugo a lo que vio Se nota Claro Otras actuaciones que me gustaron Robert Downey Jr. creo que lo hizo bastante bien Josh Peck Josh Peck Sí, uno con Robert Creo que lo comenté Como de que hace muchos años que no lo veía en un papel serio La última película que recuerdo es cuando hizo de Chaplin Pero eso fue como en los 90 Y después fue Full Iron Man Sí Y Sherlock Holmes Ah, y Sherlock, claro El Doctor Doolittle Pero igual, bueno, Doctor Doolittle yo no la vi Pero igual Sherlock y Iron Man Son iguales O sea, Tony Stark en realidad Son muy parecidos Es la misma personalidad Como un weón medio egocéntrico extravagante Claro Entonces como que claro Lo vimos un poco como encasillado en ese personaje Pero acá tuvo la oportunidad de hacer algo nuevo También un personaje egocéntrico Pero desde otro enfoque Y creo que logró demostrar que es un buen actor Que puede más que simplemente ser el como El actor que tuvo problemas legales Que salió adelante por ser un superhéroe Porque es más que solo eso, ¿no? Sí A mí me resaltó harto su actuación Porque no sé si fue mi favorita de la película Pero sí fue la que más presté atención a esa actuación en particular Sí Es que era novedoso Era novedoso Porque en el fondo como Cillian Murphy Ya es un actor como consagradamente bueno Claro Entonces esperábamos de él que fuera bueno Y lo mismo por ejemplo con Gary Oldman Que es un personaje muy chico Pero nuevamente es como Bueno, lo va a hacer bien Y es por lo que me dijiste ayer Entraríamos por Plaza Ñuñoda Ah, que les gusta poner a Gary Oldman en personajes que no se parecen a él Sí Como cuando hizo Churchill Sí Como que tuvieron que transformarlo completo y acá igual Le gusta ponerle maquillaje viejito y... El viejo, sí, o el viejo grande Claro ¿Los Fatsus? ¿Cómo se llaman eso? Sí Sí Otras actuaciones que me gustaron ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el actor del abogado dentro de la audiencia chica en la oficina? Que se parece a Matthew Perry Sí ¿No es como John C. Reilly ese güey? No Ay no, no me acuerdo del nombre Pero me da mucha risa que me recordaba a Matthew Perry todo el rato ¿En serio? Tiene un aire Tenemos que ver a Matthew Perry en ese papel Es como que si Matthew Perry no hubiera tenido como... Como sus problemas con la droga Y no tuviera tantos como problemas físicos Claro Se parecería más ese güey Ya Es que quién chucha ese actor que me suena mucho Pero bueno, me gustó mucho esa actuación Como... Es que tiene una cara de concha de su madre Tiene una cara de concha de su madre Y una actitud como que le hace muy bien Sí, esa va a esa va a que le hablaba y se acercaba con la silla All one bastard Sí, sí De hecho una escena que me gustó harto también fue la discusión entre él y la esposa, Kitty Sí, la esposa de la origen Esa yo creo que fue la escena que más disfrutó la audiencia general Sí Porque tuvo más reacción que cualquier otra cosa en la película Sí Es que es como el momento de justicia Claro La buena es muy chora y es como... A mí no me vaya a pasar por encima Claro Sí Que eso también me gusta de la caracterización de ella Encontraste a Oppenheimer Esa como... Disposición al conflicto que Oppenheimer... Lo niega Lo niega completamente Se deja pasar todo el rato Qué irónico para un buen que diseñó la bomba Más importante del universo Es que es de esos personajes que se refugia en su inteligencia Entonces si lo sacáis del área de confort El buen no sabe qué hacer Claro Antes de la película ¿Qué detalles sabían de la historia de Oppenheimer? Nada Yo sabía que había hecho la bomba y que se sentía arrepentido Esos dos datos Ah, ya Sí Sabía un poco del proyecto Manhattan El pueblo Todo Los detalles más conocidos Claro Yo sabía de su participación en la guerra civil española De mandar plata y todas esas cosas Claro Una sorpresa para mí Su relación con todo el Partido Socialista y Comunista de Estados Unidos Sabía que el presidente Truman lo llamó como un llorón Como un llorón Eso también lo encontró poco fanservice pero menos ¿Castáis? Porque se pasa más piola Pero porque eso sí pasó Esa escena sí pasó en la vida real Y con Truman era un bastardo Truman era un coche de su madre Y Hoover también Y también Hoover no aparece en la película Que es el director del FBI de esa época Otro interesante desahuada de la película De que múltiples personajes Intentaban decirle como ¿Cuál la responsabilidad no es tuya? Como yo tiré la bomba, no tú Claro Como que igual hay un juego de egocentrismo muy extraño En donde él se siente constantemente culpable Por cosas que claro Él no tomó la decisión Pero igual se siente culpable Porque él hizo la bomba Me gusta ese... Me gusta ese como... Como ego... ¿Cómo decirlo? Como un ego sensible Claro Como es muy sensible Y le afecta las cosas que pasan Pero desde una parada muy egocéntrica Donde él es el centro de todo Claro, como si fuera la víctima Claro Él es la víctima y el victimario constantemente ¿Cachai? Entonces es interesante como esa... Porque uno siempre asocia la sensibilidad con la humildad Claro Y la mayoría de estos personajes es como... Con los que uno empatiza Como que se juega con eso Pero acá no Es como egocéntrico Y muy sensible Claro El ego frágil, tú Sí, un ego frágil Pero un ego que igual es... O sea, no un guan de mierda O sea, lo es, es verdad Pero en otro momento igual es tierno Como que van... Tienen varios fatices el personaje Al final del día es humano, po Claro Es una persona compleja Y me gustan todas las escenas de discusión en general Así como... De discusión moral Y después de plan... Como debemos construir esto Y ahí después se... Porque papá, los científicos también Más que la guerra también Es como... ¿Podemos? Así como... ¿Realmente podemos hacer esto? Claro Que es como un reto personal Casi científico Pero después se vuelve ya... Oh, chucha Lo tenemos Ahora lo quieren usar Y es como... Chá... No tengo miedo a admitirlo Soy una de esas personas que de verdad Tiene problemas diferenciando a Mark Wahlberg Y a Matt Damon Eso mismo iba a decir Y... No tengo miedo a decir en cámara ¿Podrían decirme cuál era? Por favor Era Matt Damon Gracias De hecho, mientras veía a su personaje No paraba de pensar en Brad Pitt En Bastardos sin Gloria Ya No solamente por el estilo de... De bigote y todo Sino como... Milico Choro Milico Choro Sí Qué puta, esos tres hueones son muy parecidos Sí Sí, son como de la misma cama de actores Sí Su personaje... Igual lo encontré interesante Como las dinámicas que tenían los dos Cuando estaban los dos en pantalla era interesante porque Como que querían... Tenían los mismos intereses Y se bancaban el uno al otro Pero al mismo tiempo estaban como dispuestos a... A pisarse también Si era necesario Sí, claro Me gustaba esa dinámica en general También me gustó una revelación hacia el final Con el personaje de Rami Malek Ya Que el hueón que... Hacia el final de la película se caga al personaje de... Robert Downey Jr. De Robert Downey Jr. Y la que era como abogado, creo Claro, era un abogado muy... Que no tiene ninguna línea de diálogo con la película Estaba haciendo transcripción toda la... Y al final el hueón que... Revela como... Muchos detalles importantes Y es como... Qué bacán, es como... Sí, y lo cual... Tiene como su... Su semilla antes Porque lo muestran que él siempre está anotando todo Claro Me agradaba que haya tenido una justificación Porque en estas películas siempre ponen actores famosos Hacen papeles nada Y pensé que este iba a ser el caso Que era como... Pusieron a este hueón como extra Claro Pero no Al final se revela como Ah... Tuve importancia este personaje Claro Es lo que más me gustó quizás Del misterio de la película Es porque... Literalmente estaba ahí A plena luz del día Es que ese lo construyeron, po A diferencia del... Del científico británico Al final era soviético Claro Y bueno Sé que es súper... Tonto Pero no podía evitar darme risa Esto es muy tonto Muy yo Pero que cuando discutían de Si se va a quemar el mundo o no Cuando explote la bomba Como... Yo le decía al Camilo ¿Y crees que el mundo murió? ¿Eh? Es chistoso cuando veis ciertas biopics Y sabéis lo que va a pasar Claro Igual pensé... Yo sé que yo también pensé eso en la película Pero igual me pasó que logró Generarme suspenso Sí Es como por ejemplo cuando van a tirar la bomba Obvio que la bomba va a explotar Porque sabemos que existe Sabemos que el experimento fue exitoso Pero igual es un momento que te genera tensión Claro Como de... Van a tirar la hueá ¿Qué va a pasar? También me gusta cuando el Oppenheimer Estaba dándose vueltas de aquí para allá esperando A ver si la lanzaron en Hiroshima Muy buena esa escena también Sabís que lo hicieron Pero igual estáis tenso esperando a que se lo digan Claro Otra escena que me gusta Es cuando están discutiendo Dónde van a lanzar la bomba Ah, sí Oh, muy buena esa hueá Esa es la mejor escena Que uno de los políticos dice como No, en este pueblo no, es bonito Sí Y ahí es mi luna de miel Como no lo tiramos ahí Oh, creo que ahí fue donde más me reí en la película Sí, fue una... Es una buena escena esa Es que también fue la reacción del resto de la habitación Que nadie dijo nada Sí Es que aparte era un mundo muy poco globalizado Entonces como que menciona cualquier ciudad de Japón Y es como... Es japoneses Claro No tiene ni idea Bonito todo lo visual Las explosiones y la fantasía Como cuando el loco está soñando con las cosas Y ve como partículas, moléculas y todo Ah, sí, sí, quería mencionar algo sobre eso antes Sí Que siento que es un elemento que no aprovechan lo suficiente quizás Este mundo fantasioso que él tiene Como esta forma de ver Sí Y hay una cosa que me llamó la atención Al principio la película pone el texto para explicar lo que es la fisión Y lo que es la fusión Ah, verdad Es como... ¿Por qué me pusieron este texto? ¿Para que irachi? ¿Aprenden diario? Pero es muy raro Está como muy raro De nuevo... Toda esa primera hora se siente como un tráiler muy largo Incluyendo también la cita de Prometeo Como... Que la entiendo, ¿cachai? Sí Es una buena forma de partir la película Esta cita de Prometeo Porque es muy... Aplica muy bien Creo que es una buena cita Pero es contra extraño Que después la mencionarán de nuevo Fue como... Juan, ya... Está cito, ya está Claro Sí, es verdad No es necesario Pero... Sí, al final del día me gustó mucho La disfruté Caleta No sé cuándo la ve de nuevo Porque igual toma tiempo Pero sé que me gustaría Yo no sé si la vería de nuevo Porque igual siento que es una película que vale la pena ver en cine Sí, eso sí De hecho, probablemente Nightmax sea una experiencia bastante interesante Porque tiene una estética muy bacán Es bacán que también sean efectos prácticos Que hayan habido explosiones de verdad Incela agradece igual a Nolan eso Pero... Ah bueno, y el sonido Que lo hablamos Que el sonido es muy bueno Y vale la pena escucharlo con tremendos parlantes Pero claro, yo no sé si la vería de nuevo Si la dieran en cine, por ejemplo Y estaba la trampa Sí, diría Me dejó con ganas de igual leer un poco más de la historia Porque encontré que había todo el rollo igual interesante Y me hubiera gustado expandir en algunas cosas que no... No sé si es más película de Oppenheimer No sé Pero el proyecto Manhattan yo creo que es El proyecto Manhattan Documentales y cosas Sí Habría que buscar Sí Yo creo que una ficción sobre Oppenheimer no deben haber Ah, sí No, pero en general me dio ganas de conocer esto Que aparezca él como un personaje así de fondo Ah, claro Bueno, no sé Esas eran nuestras opiniones sobre Oppenheimer Así que ahora Vamos con la siguiente película Y lo que realmente importa el plato fuerte de la noche Barbie Ya hablaron los niños Ya jugaron Ahora vienen los adultos A hablar de cosas serias Barbie ¿Por dónde se parte? Comentarios generales Ok Siendo honesto No me gustó mucho la película Algo que me pasa últimamente Noto con cada estreno como las discusiones online Siempre es como Esta es la mejor weá que ha salido O esta es la peor weá que ha salido Y siento que... ¿Qué pasó con el medio? El hombre del medio El hombre del medio Ya no hay... Ya no hay en medios en este mundo Pero sí Yo me siento ahí La encontré bastante mediocre Para mi gusto personal Y... O sea, no me disgustó No la llamaría nunca Una mala película Pero definitivamente siento que no conecté con ella Y no... No sé Hubo muchas cosas que no me gustó Que puedo abundar en eso después Pero en general sí No... No lo pasé tan... Lo pasé bien porque estaba con ustedes En... En parte, sí Y... Lo pasé mal también porque ahí Había mucha gente que... Había mucha gente hablando a nuestro alrededor Sí Eso... Harta gente También afectó un poco mi experiencia Debo admitirlo Quizás... Quizás amargó un poco más mi experiencia De lo... De lo bonito que puedo haber sido Pero... Sí, en general... No sé... Cinco días Sí Me encuentro en el medio Había una persona atrás nuestra Que movía mucho la pierna ¡Oh, verdad! Y rozaba contra el... Así... Entonces... Yo me di cuenta que los cuatro Movimos la cabeza en distintos momentos Por eso mismo, ¿verdad? Sí Que la gente que se pone a comentar Atrás mío Había una persona que creo que ya la había visto Y hablaba de cada escena Y... ¡Oh! Fue horrible Horrible, sí Ya eso... Entiendo eso como un factor importante En tu experiencia Sí Pero bueno A mí me gustó Caleta la película La pasé muy bien La encontré bien creativa La... La encontré bien como... Bien... Bien lograda Como la visión que tenían de esta historia De este mundo Y... No sé, me gustó harto Igual... Siento que me acerco a ese lado Como de que es muy buena la película ¿Cachai? Como... Como si... Estaba la gente que es como... ¡Es perfecta! Y la gente que es como... ¡Es basura! Yo estoy más cerca de... ¡Es perfecta! Pero no... Ni cagando es perfecta ¿Cachai? Igual... Igual... Diría que me gustó harto Y le daría como... Así como... A la rápida un 8 de 10 No, yo estoy más del lado del Andrés A mí me gustó la película A ver... No es la... Buena... La mejor película De los últimos tiempos Obvio que no Tampoco creo que está cerca de ser una comedia brillante Pero creo que es una buena comedia Creo que está entretenida O sea... Si vais con amigos La vais a disfrutar sí o sí Pero yo... Es posible... No, yo creo que es súper entretenida Creo que logró construir Como dice el Andrés Bien el mundo Construir bien la lógica Incluso el discurso que tiene la película Creo que funciona Más allá de que es una película comercial Y tiene un discurso Que obviamente puede ser medio flojo Para algunas personas Creo que funciona en general La estética está súper buena Trabajo arte Increíble Increíble Me encanta a Bárbara Las actuaciones también Increíble Creo que Marco Roy Lo hizo muy bien O sea Ryan Gosling También lo hizo muy bien Yo no confía tanto en Ryan Gosling Pero... Me gustó Me convenció como que A mí lo que más me preocupaba De Ryan Gosling Es su edad Porque la idea es que Estos son personajes como de De plástico ¿Verdad? O como que Tienen que verse como Entre comillas Sin imperfecciones Y aparte como que Barbie siempre ha rondado Entre o ser un adolescente O un adulto joven Y nada pues con Ryan Gosling Bueno un tema Un punto central No sé si central Pero un punto Al que llama la atención En la película Es como la celulitis Que... El chiste de la celulitis El chiste de la celulitis En Barbie Con Ken Con Ryan Gosling Al tiro que haces Las arrugas Y como que la piel Es como más áspera Y como que ese tipo de detalles Me pasó con su voz También con su voz Su voz es bien áspera Claro, entonces Eso no se puede eliminar Con... Con solo maquillaje ¿Cachai? Claro Y como que Por eso siento que Ryan Gosling Del principio No era como la mejor elección Pero la actuación que dio Como interpretando al personaje Tuvo súper buena Sí Sí, personalmente Ryan Gosling Creo que fue lo que más Disfruté en la película Es buena siendo como de tonto Sí No, y también como todas Las... Sí Toda la sátira Como que me gustó Su arco de personaje Sí Como... Porque cuando Sabéis que van a hacer una película de Barbie En realidad no te imagináis Sí Todo lo que puede ser Porque puede tomar muchas rutas Barbie como... Tenemos una película aquí O sea, puede tomar... Poner a Barbie en una situación Sí No sé De princesa En distintas películas O lo típico que es ir al mundo real Y verlo y... Claro Pero acá siento que funciona De hecho, a mí No me gustan las películas Donde ciertos personajes Van al mundo real Claro Como ocurre con Sony Como ocurre con... Rocky Bullwinkle O todo ese tipo de películas Donde agarran al personaje Y lo llevan al mundo real Que de hecho creo que lo comenté En la película de Mario Que me gustó que no hicieran eso Claro Pero... Creo que acá funciona Logran que... Que... Que calce Y de hecho el mundo real No tiene tanto protagonismo Como que me gustó que se centraran más En el mundo Barbie Porque al fin y al cabo Es lo que queríamos ver Claro Y a lo que digo es que... Ken en ese sentido No... De la misma forma No sabéis que van a hacer específicamente con él Porque él puede... Él siempre es como el accesorio Sí Y aquí jugaron Esa... Esa historia Él es el accesorio Él no tiene casa Nunca vemos donde duermen los Kens En esta sociedad De hecho me gustó que el arco de Ken Empezara y terminara O sea En la misma premisa Pero desde un distinto enfoque Claro Porque el agua es Él es solo Ken Sí Que claro Parte siendo despectivo Y termina siendo algo positivo Como que... Me gustó ese... Creo que fue bien inteligente ese... Ese arco Sí... Y bueno... El cambio... Una de las cosas que me preocupa también De eso mismo Como de moverse de un mundo ficticio Al mundo real nuestro Es cuando... Pareciera que gastaron tanta plata En el principio Y que construyeron este mundo Y después como... No lo aprovechamos Como que... Costaba mucho mantener este mundo Entonces... Por eso vamos a grabar el mundo real Que vamos a llenar con escenas en el auto Claro Con el personaje Es como... Encantada La película Encantada Claro Que es buena esa película Pero sufre ese problema Siento de que no aprovechan bien su mundo El mundo fantasioso que tienen Porque claramente les costaba más plata hacer eso Sí... Que grabar en... Donde sea que hayan estado Nueva York supongo Sí... Creo que es New Yorkina Entonces... Lo mismo pasa aquí Pero después volvemos rápidamente Al... Al mundo más fantasioso La Torre de Mattel por ejemplo Es súper fantasiosa también Sí Claramente son sets Y eso es como lo que... Lo que me preocupaba Como que perdiéramos los sets Porque la película Como que necesita esos sets Para sentirse como... Como... Estos personajes que son... Plásticamente Plásticamente... Claro... Tiene que tener esa textura plástica En todos lados Y creo que eso... Por suerte no se pierde Incluso cuando se mueven al mundo real Ajá... Excepto como al principio Como para realmente establecer ese contraste Entre la playa Barbie Y la playa California Real... Claro... Sí... Lo que... Más me resultó al tiro... Al tiro de la película No es lo que más me gustó Pero lo que más me resultó Fue el tema de la dirección de arte Y el diseño de producción Impecable Impecable Como... Impecable la recreación de todas estas casas Y como que uno... Yo no cacho mucho Barbie Pero se sienten como... Juguetes Como que... Obviamente una casa súper impráctica Claro... Te compras como un juguete O... Esa ambulancia que sabrías Como... Muy juguetes Estos detalles de que... No sé... El refrigerador es como un... Una foto Sí... O de que no hay líquidos en... Barbie Land Sí... Como que... Ese tipo de... De detalles... Del mundo que crearon Son... No sé... Súper como... Macanes... Creo que realmente lograron crear un Barbie Land Que tiene sentido Es coherente consigo mismo Sí... Y las actuaciones de los personajes Se apegan también a esto Porque... Los movimientos de Margot Robbie Y de Ryan Gosling Y de... Todo el resto de actores que están en la... En las escenas de Barbie No... No son naturales Sí... No se mueven como personas Margot Robbie... En el comienzo... Cuando parodia en el 2001 Cuando está con ese diseño como antiguo de Barbie Bueno... Es igual... Es estúpidamente igual Sí... Es raro que hayan dos referencias A... ¿2001? No... No... A Stanley Kubrick ¿Cuál es la segunda? El resplandor Cuando van en el auto y dicen como... Ah... El de Shining El Shining Es como... Esa hueá de Duffer Schmitz Se me dieron un centavo por cada referencia A Stanley Kubrick en una película de Barbie Tendría dos Lo cual... No es mucho Pero es raro que haya pasado dos veces Es raro que lo haya mencionado a la niña No siento que es una referencia que haría una persona... Una niña de esa edad no ha visto el resplandor No... O sea... O si la vio nadie va a hacer referencia La gente nos anda diciendo Oye tuviste un The Shining Como... Estaba rarísimo Sí... Hay... Pero claro... Tienen los derechos... Probablemente... Ah... No sé... ¿Es de Warner? No sé... No, espera... No es de Warner... No sé... No sé... Pero sí... Diría que una de las partes más débiles de la película Ya que lo mencionaron es la niña Eh... Lo hace bien Lo hace bien... O sea... Lo digo como... Como de personaje, ¿no? Tanto como de su actuación Es más bien como el... La construcción de personaje creo que... Siempre es difícil con personajes jóvenes Eh... Y esta... Ciertamente no es la peor niña que he visto en una película Sí... Mamá... No me voy... Es que en general creo que... Tanto la niña como la mamá Tienen una construcción muy pobre Sí... Porque están ahí como... Porque había que poner un conflicto... Que conflicto era Barbie Claro... Me dio pena igual Porque a mí... Me gusta... Un poco la actriz de la mamá... Mérica... ¿Mérica cuánto? No me acuerdo el apellido... ¿Qué es el apellido de ella? Que yo la... Yo la conocí en Super Sword Que es una sitcom bien piola Y... Es como actriz de series Sí... Y... Que ahí lo hacía como... El personaje de Amy... Lo hacía súper bien y... No sé... No puedo evitar comparar ambos personajes... En especial porque... En la serie también tiene un conflicto con su hija... Adolescente... Entonces... No sé... Se sintió muy... Vacío para mí... Claro... Acá estaba muy vacío... Estuvo bien abordado el conflicto... Como que... Se centraron mucho en Barbie... Y el otro estaba como... Rellenando los momentos en que... No había Barbie... Claro... En general diría que los más débiles son los humanos en la película... Como que... Todos estos personajes... Will Ferrell... No me... No me gustó mucho... Todos sus asistentes no me gustaron mucho... Will Ferrell lo hizo como... Lo hizo como Will Ferrell... Lo hizo como Will Ferrell... Sí, porque hizo el mismo personaje... Otra vez... Estoy viviendo la misma historia... El mismo rollo... Pero prefiero mil veces... Que nuevamente era el jefe de una compañía de juguetes... Sí... El jefe... Y luego... Barbie... Y Chris Pratt... Son el mismo personaje... Pero no hubiera sido intencional... Meter a Will Ferrell... Hubiera sido una... Una referencia entre jugueterías... No sé... Ahí... No pude evitar después seguir comparando... Y... También le quitó disfrute... Porque... Disfruté mucho más la película de Lego... Oye... La película de Lego... O sea... Duda... ¿Lego es su propia compañía? Sí... No es Mattel... No es... No es Lego... No no es... Lego es Lego... De hecho Lego tiene... Otras franquicias como... Bayon... Ah sí... Ninjago... Sí... ¿Dublo eso? Los que son los... Es una lata... Que los personajes de América... No sé cuánto... Y su hija... No hayan sido tan... Bien desarrollados... Porque... Les dan mucha... Importancia... Temática... Porque... Es la mamá y la niña... Las que llegan a la conclusión final... de la película, que ayudan a Barbie como a salir de su... Y que provocan el conflicto al final del día, porque fue la mamá la que generó todo el problema. Claro. Y, claro, se siente como que está mal trabajado esa parte de la película, lamentablemente. Ahora, en papel creo que sí me gusta arte como sus roles en las historias. Claro. Creo que se podría haber logrado arte más. Como que, no sé ustedes, yo que he eché el tiro que era la mamá la que... Era demasiado obvio. La mamá era la... Yo no me lo esperaba, pero tampoco me impresionó. Fue como... Como que apenas empieza a tener como estas visiones Barbie fue como esclavamente la mamá. Y de verdad no necesitaba que las repitieran de nuevo, pero agregando a la mamá. Un placer entero, no sé, me dio pena. O sea, eso lo entendí igual como parte del formato de ser como una película tradicional. La narrativa, sí. Una narrativa tradicional. Pero por suerte no se dieron muchas puertas en eso, como que el tiro lo dejaron claro. Porque hay muchas veces que harías que la película... Sí, otra película habría esperado hasta el final. Claro, lo alargan, lo alargan. Y es como... ¡Ah! Ya sabemos lo que va a pasar. ¿Quién en el mundo real me gustó Caleta? ¿Quién en el mundo real creo que fue el más chistoso? Que enamorara del patriarcado. Sí. 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 Basado. 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 Fue uno, como dije, fue lo que más me gustó porque fue una... Lo utilizaron de una forma muy interesante que jamás me habría esperado la verdad. Porque yo ya cuando fui a ver Barbie sabía que íbamos a estar... Los trailers lo decían también como... Barbie si se da cuenta de la vida plástica que vive. Literal y también espiritualmente. Claro. Pero en ese sentido creo que hubo una discusión muy grande en redes sociales como tú mencionabas. Que era el tema del feminismo. Sí. Como si la película lo hacía bien, lo hacía mal, que era una basura, que no sé qué. Sí. Aquí quiero introducir una sección en Piña Compañía de tres hombres. Tres hombres hablando del feminismo. Ya, o sea, personalmente, si muy rápidamente oye decir... No me gusta el feminismo. ¡Ja, ja, ja! Odio las mujeres. Realmente, cuando salí y hablé con el Camilo también, pude comentarlo un poco. Me gustan hartos de los temas que hay ahí. No me gusta la ejecución, pero aprecio como... Porque Harto se sintió muy corporativo y creo que voy a hablar más de eso después, pero... Siento que, no sé, que yo, Margot Roy creo que es una productora de esta película y se nota como había algo de alma en esta película. Lo pude ver, no se sintió todo tan corporativo para mí. Entonces, me gustan los temas, no sé si me gustó toda la forma en la que lo abondaron, se sintió quizá un poco genérico para mi gusto, no sé. En ese sentido, yo iba a decir que creo que la película abordó el tema como podía. Porque, al fin y al cabo, la película tampoco quiere ser un panfleto. Porque, claro, podría haber una película más política, pero esta no quiere serlo. Esta película agarra como los elementos necesarios para que la historia se cuente, para que exista una parodia y una crítica. Claro. Y, en ese sentido, creo que dentro de las posibilidades que obviamente les entregaba Warner y Mattel, yo creo que funciona, ¿cachai? Como si el discurso es liviano, es light o es corto, obviamente. Es una película que nos busca hacer un panfleto o un tratado político. ¿Cachai? Yo quiero decir, quiero darle un poquito más de crédito a eso porque siento que los personajes necesitan estas explicaciones básicas de cómo funciona el mundo real porque no son del mundo real. Claro. Como que tiene, para mí me hace sentido que... Juegan muy chistosamente con eso. Claro, como que para mí me hace sentido que todos estos personajes necesiten una introducción, realmente como una primera clase sobre roles de género y como que representan ellos en el mundo real y que representa el mundo real para ellos también. Yo creo que es muy gracioso cómo trabajan con el patriarcado en la película. El hecho de que él descubre el patriarcado y lo encuentran en algo como cool. Sí. Como con caballos y autos. Sí. No sé, yo lo encontré gracioso como que... Claro, hay gente que cuando escucha patriarcado y al tiro empiezan como, oh, qué lata. Sí, entiendo. Pero yo creo que acá está tratado de una forma muy graciosa y que creo que la crítica funciona, creo que está bien construida. Yo creo que la gente le ha puesto mucho color... Demasiado. Sí. Como esta no es una película política. No. No. Es como... Pucha, es básico como que se entiende que... Quizás no se entiende porque hay gente muy huevada en este mundo también. Que no entiende que, no sé, las mujeres realmente tienen todo este... Estas contradicciones en su crianza de que no pueden ser de una forma pero tampoco pueden ser de la otra forma. Y qué hacen, ¿cachai? Entonces creo que abordar estos temas de una forma más como simplista igual ayuda, ¿cachai? Como a esparcir ciertas ideas. Igual diría que se acercamos un poco al panfleto porque es un panfleto de como realmente los básicos del feminismo, el patriarcado y como todos estos temas que quizás nosotros conocemos más porque nos movemos más en esos círculos. ¿Cachai? ¿Cachai? Que fuera como una película como que... Rupturista. Que obviamente no lo iba a hacer. Y claro, ahí está el otro extremo de gente que... A la primera vez que se menciona patriarcado consideran que la hueá es un feminismo comunista y que... Claro. Y que la película odia a los hombres. Claro, y que la película odia a los hombres. Que la película como que expresamente dice que no, pero aún así lo entendieron mal. He visto harto esa discusión online y... Claro, esta no es la película para eso, o sea... Porque veí el extremo como dice Chai, está así... Están arruinando a los hombres. Esta película se burla de los hombres, no sé qué. No es eso, y tampoco es como el otro extremo Ñuñoa Posting que ve ahí como... No lleva ahí a tu pololo para ver su reacción y que aprenda el feminismo. Esta no es la película para eso, es una película de Barbie. Es divertida. Claro. Para mí no fue divertida, pero tampoco creo que era una película mala, güey. Eso es algo que recalco Caleta. Claro. Sí. Yo creo que Barbie igual se presta a este tipo de cosas. Porque Barbie ha sido el centro de esta discusión durante mucho tiempo. Como si creciste con Barbie, yo creo que igual vaya a disfrutar esto. Así, definitivamente. Que igual es interesante eso porque Barbie siempre ha tenido ese tono como entre feminista y patriarcal. Claro. Como que siempre ha estado como ahí, como no sabemos si es esto, si es aquello, si es los dos. Y creo que la película también se burla de eso. Claro. Y de hecho, como que bacán que Mattel tenga la capacidad de burlarse de sus propios productos y sus propias como perspectivas de los juguetes. Yo tengo algo muy mixto con eso igual porque los últimos años siento que se ha vuelto muy como moda entre comillas. Así como, no sé, le he hecho la culpa a Marvel, güey. Que burlémonos de nosotros mismos y al hacer eso ya es chistoso. Te estás riendo conmigo. El Doctor Strange es un hombre extraño. Ah, es cierto. El hombre araña pero caga por el... Cagate la araña o no sé. Claro. Yo vi Deadpool y dije no necesito nada más en mi vida como de que estoy riendo. Pero no, cada año vemos así las compañías haciendo eso. Igual me enferma un poquito a nivel personal. Creo que hay formas de hacerlo. Claro. Creo que Barbie lo hace bien. Por ejemplo. Sí. Yo igual diría que hasta cierto punto porque igual se siente como cuando las grandes compañías hacen chistes en tweets. Sí. Ese tipo de güey es como tan como... Oh, quiero matar a esta compañía de alguna forma. Claro, igual me siento algo sobresaturado personalmente. Claro. Yo por suerte no estoy en Twitter. Claro, claro. Claro que eso es mi problema. Yo tampoco estoy en Twitter. Pero por decir, no estamos en X. Ah, en X, perdón. Síganlo en X. Síganlo en X. Mira, a mí es que me pasa con Mattel de que claramente es como de que si iban a hacer esta película tenían que hablar de su rol en la historia, ¿verdad? Claro. De que Mattel está aquí como que ha tomado todas las decisiones y creo que tenemos esta crítica de, por ejemplo, de los CEO en Mattel. Pero, pucha, ¿va a cambiar eso la junta directiva actual? ¿Cómo será? La cosa es que también encuentro interesante porque Mattel en esta película se presenta a sí misma como la compañía de Barbie. Como nosotros no hicimos Hot Wheels u otras cosas. Nosotros somos la compañía de Barbie. Claro. Igual mencionan, no, mencionan a Spike. Ah, eh. Cuando dicen que otro juguete que también... Ah, sí, mencionan a... Porque mencionan a otras franquicias. Que se escapó de Spike o algo así, pero... Sí. El problema es que no sé qué es eso. Yo. Pero claro, no sé. Es interesante el rol que decide jugar Mattel porque se presenta a sí mismo como la compañía de Barbie. Al último piso está todo rosadito, tiene la caja gigante. Me gusta que el jefe tiene unas baquetas como que... Sí. No sé por qué me gusta eso con unas baquetas. Igual... Eso también lo he visto en otra serie, no me acuerdo cómo se llama, pero... ¿Una baqueta? Sí, no sé. Siento que está referenciando algo muy específico. Bueno, hay un chiste interno gringo. Perseo de Mattel igual se parece a... A Will Ferrell. A Will Ferrell. En Volá, por eso no... ¿Una referencia en Volá? Puede ser. Pero claro, o sea, como... Lo que decía antes, como... Ya, criticáis el hecho de que la junta directiva de Mattel es como puros hombres. Y como que eso igual le hacen un hincapié. Y siguen siendo... Y siguen siendo puros hombres en la junta directiva. No sabemos por qué no hemos revisado la junta directiva de Mattel, pero... Es fácil asumir que ese probablemente es el caso, porque suele ser el caso en este tipo de empresas. Entonces como que cuando una gran empresa hace este tipo de críticas y no hace cambios institucionales dentro de sí misma para... Para como responder a la crítica, se siente hipócrita. Sí. Siento vacío. Aparte, como que claramente, Mattel tuvo que aprobar esto, ¿verdad? Claro. Entonces claramente es un riesgo controlado eso, de su parte. No es una crítica a Mattel como tal. No. Es solamente un comentario como, jaja, nosotros también lo sabemos. Pero... Es como el personaje que en la película dice como, como no, el patriarcado hoy existe, pero no estamos disipulando. Sí, ese por ejemplo creo que es, de nuevo, sutil. Sí. Un tema X salió en mi mente de la nada, que es Michael Cera. Ah. ¿Qué opinabas? Haciendo de Michael Cera. Haciendo de Michael Cera otra vez. Sí, no lo necesitaba. Me gustó el primer chiste y luego me daba pena cada vez que salía. Cuando se pelea con los constructores es la escena más extra de toda la película. Muy extraña. Eh... Y su participación, bueno, en el plan final como que en verdad es solo estar ahí, pero... Sí. Es raro. Creo que debería haber sido más como este chiste de... Sí. Simplemente estar ahí. O sea, como la Barbie embarazada también, la mencionan dos veces en la película. Ya está bien. Ya está bien. Y como que sale ahí. Que también, por ejemplo, me pasó eso con el grupo de humanos, el oficinista que primero descubre el tema. Sí. ¿Cómo se llama? Mark, creo. Sí, no sé. La misma wea. Que le habla a la loca. Sí. Sí, claro. Que al principio parece que va a ser como el weón que... Va a perseguir los que ya... Sí, o como que va a tener más importancia. Después solo está. Ya está ahí. Y en cierta forma como que me gusta y no me gusta, porque lo introdujeron al principio como un personaje. Sí. Un personaje, como alguien que va a hacer cosas. Y no hizo nada. No hizo nada. Realmente no me gustó cuando apareció la viejita, porque sabía al tiro que era la creadora de Barbie. Ah, sí. Pero ella no es la creadora de Barbie. Ruth, Ruth no sé cuánto, sí puede ser. O sea, ella misma no es, porque la creadora de Barbie está muerta. Claro. Pero está representando a una... Pero ¿y quién es? ¿Quién es la viejita que está en el paraero? Porque este es el segundo. ¿Estás seguro que era un cameo? No sé si era un cameo, pero era un... O quizá... Yo estoy muy seguro que era un cameo. Tiene pinta de cameo. No es la tía May. No. ¿Qué? No. No. ¿Por qué? ¿Por qué sería ella? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Digo un cameo de actor, no de como del universo Barbie. No, no sé. Yo siento que ella debe ser algo, no sé si... No sé, la hermana, no sé. No sé. Habría que investigarlo. Lo pondremos aquí si es que es algo. Me gustó esa escena en el paradero. Fue bonita. Ah, la escena en el paradero sí sí me gustó, pero... La idea en la creadora de Barbie no me gustó para nada. Creo que para mí el capítulo de Baby Malibú de los Simpsons es mucho mejor que la película de Barbie. Sí, no sé. Diría que me gustan parecidos. De hecho, hace muy poco vi el capítulo de Stacy Malibú. Sí. Y claro, o sea, tiene 22 minutos para contar lo mismo que esta película que dura 120. No sé, por ahí me gusta que hacen referencia como los esposos que tuvo Ken, Max Steel y G.I. Joe o algo así. Ah, sí. Sí, pero claro, los Simpsons tienen un tono completamente distinto. Sí, sí. Y ahí la creadora de Stacy Malibú creo que la tratan con más respeto que en esta película porque aquí se siente como... No sabemos... Yo creo que la creadora de Barbie... No sé cómo habrá sido su visión respecto a Barbie. No sé qué quería ella como lograr con Barbie. Aparte yo creo de... Porque fijo también puedo ser... Quiero ser una muñeca. Quiero... Quiero plata. Quiero plata. Puede ser quiero plata o puede ser... O puedo ser algo mucho más profundo, claro. Es verdad lo que dicen al principio de la película de que cambió el paradigma de las muñecas. Claro. Que fueran muñecas adultas con pega. Claro. Igual fuerte esa weá en esa época. Como el peso de ese mensaje obviamente ha ido como disminuyendo con el paso del tiempo. Porque ahora hay muchas más mujeres con pega. Sí, pero ya no es un novedoso. Claro. O sea, es que el tema de Barbie y de las múltiples pegas me recuerdan a algo muy tangencial. Ok. Cuando era chico, en el colegio, yo tenía en mi cuaderno, hacían muchos monitos de palo. Y cada monito de palo tenía su propia profesión. Entonces estaba el bombero, estaba el Paco, estaba, no sé, el constructor, estaba el médico. Y como que muchas páginas. Y era como el mismo concepto pero vestido de otras formas. Igual a mí me gustaba eso. Como que me decía pensar como, oh, realmente somos capaces de muchas cosas. Antes de que sabiera que Barbie había hecho lo mismo como por 50 años. Y nada, no me gustó tanto esa inclusión porque no sé, no sé qué piensa Ruth, no sé cuánto, sobre su creación. De más que piensa, sí, ¿cachai? Se sintió una figura como muy, no diría ex máquina, pero casi cerca de eso. Sí, como que forzó un final muy extraño. De hecho, escuché, no sé qué tan rara sea, pero escuché que querían sacar las apariciones de ese personaje. No sé por qué bajo el criterio, no investigué tanto, pero escuché que las querían sacar. Y a mí me hace sentido porque en verdad no aportan mucho. No. Como que están ahí como, siento que le agregaron como para glorificar a la creadora. Que está bien que se le haga alguna referencia, pero que sea como el personaje que cierra todo. Igual es como... Sí, la primera vez que aparece es una escena muy nada y es como probablemente para que cuando aparezca al final se te haga una idea. Oh, es la señora, qué bien. Yo siento que ese error podrían haberse dado a la personaje de América, no sé cuánto, a la humana. Sí. Algo parecido, porque igual ella es la que genera el cambio en Barbie, ¿verdad? A través de su discurso. No solamente en Barbie, sino en todas las Barbies. Por cierto, me gustó mucho el... que se comprometieran al hecho de que todas se llaman igual. Barbie. Hola Barbie, hola Barbie, hola Barbie, hola Barbie. Y Ken y Alan. Pero sí me confundí con eso, ¿no? No sé, no sé mucho el lore, pero pensé que Barbie tenía Barbie. Creo que tiene otras, como con otros nombres, pero aquí eran todas Barbie. Aquí eran todas Barbie. Por bien del chiste, todas Barbie. Estoy seguro que en esta película hay más personajes que solo Barbie. Pero, que se sepa que... Esto aprendí hace poco el lore de Barbie. Ya. Las películas de Barbie están ambientadas en el universo ficticio de Barbie. Y Barbie, la Barbie estereotípica, es una actriz que interpreta a todas las Barbies de las películas. Siempre es la misma pero con un distinto atuendo. Ya. Pero, no sé si se entiende, ¿no? Creo. Sí. Es como que existiera un set de filmación ficticio en el universo Barbie y ahí firman todas las películas de Barbie. O sea, Barbie siempre tuvo ese tono medio meta. Claro, es bien meta eso. Ah, bueno, quería decir que a pesar de que no me gusta la inclusión de la señora, igual me gusta esa escena final. Como cuando está en el espacio blanco. Cuando está en el espacio blanco. A mí me hizo sentido, me llegó. Creo que representa bien el tema del impacto que este personaje tiene, ha tenido en la cultura, en la sociedad. De alguna forma que es como, diría, no es superficial. No lo encuentro superficial. Lo encuentro como más acertado. Claro. Tal vez se puede haber jugado más con la idea de que la creadora existe. Tal vez, por ejemplo, fingí que ella nunca murió y que el personaje existe y tal vez siempre estuvo en la compañía. Y claro, como ella ya está vieja, puso como, no sé, al William Ferrell de a cargo y, no sé, se arrepiente, no sé. Se puede haber jugado de otra manera, creo. Más allá de las múltiples opciones que podemos tener. Vamos a investigar si la Ruth está muerta. Creo que sí. Ruth Handler. Y si no está muerta, es la señora de la micro. Estoy simplemente seguro. Falleció en 2002. No es la señora de la micro. No. Me gusta un poco la conclusión también del arco de personaje de Barbie, de Margot Robbie. ¿De qué va al ginecólogo? Es un buen chiste. Es un muy buen chiste. Buen chiste para cerrar. Y, no, el hecho de que realmente como que no tenía personalidad propia y la tiene que descubrir. Que es como un poco todos los personajes que tienen que hacer eso ahora. Claro. Sí, que de hecho es como... Se trata de una trama muy típica de películas como adolescente hoy en día, que es como descubrir quién eres, acertarte a ti mismo, conflictos con los papás. Como que hay varios lugares comunes. Pero la película creo que lo abordó de una manera, no te diría buena, ni brillante, pero no me fue incómodo. Me funcionó. Sí, o sea, yo creo que ese tipo de mensajes nunca están de más. No me molesta que las películas repitan ese mensaje, porque es un buen mensaje. Claro. Pero el problema es cuando ya veís como 20 veces lo mismo. Como que acá, siento que acá igual fue, no sé si novedoso, pero se sintió distinto. Claro. Distinto a lo que ya habíamos visto. Principalmente para el universo Barbie, que se presta este tipo de mensajes. O sea, de eso se trata. Como que la idea de Barbie es que las chiquillas pueden verse en... Reflejadas. Reflejadas. Y como de todas las variedades, como de distintas nacionalidades, distintas etnias, distintas creencias. Es como lo que pasa, me pasó con Rev, con Turning Rev. No lo hice. Pues a mí me gustó mucho. Y pasa eso, tiene un mensaje muy típico en la película, de conflicto con el papá y de aceptación. Pero logra sentirse como bien, como lo vi desde otro punto de vista. Me pasó eso con Barbie, como jugaron bien con el tema. Y creo que otra cosa que funciona para Barbie es que tienen a Barbie y Ken llegando a ese tipo de conclusiones. Que estoy como en paralelo y de distintas formas y con distintos viajes. Entonces, eso creo que hace que sea un poquito más fresca la idea. Como presentar distintas formas en que podemos llegar al mismo mensaje. Como el mismo conflicto desde un punto de vista distinto. O sea, que a quién le encantaba el patriarcado. Como van lo mejor que ha pasado. Claro. Se sentía como cabrón, chicos, recién descubriendo internet. Sí. Como, no sé, un niño que... O sea, darle poder a un niño. Como van, tenís poder, pues yo sé lo que queréis. Claro. Dos, dale. Porque Ken no se cree en el tema del patriarcado. O sea, él es lo que quería... Claro, bueno, él lo dice. Quiere respeto y quiere que lo pesquen. Claro. Como entonces... Es como el típico conflicto del villano de las películas. Como que le ocurre un evento traumático, la gente no lo quiere, se vuelve malo y... Como que tortura a todos. Claro. Como es ese mismo rollo. Pero de forma inocente. Por suerte la película nunca se va como... Como síndrome, pero inocente. Claro. Por suerte la película nunca se pone como muy seria respecto a eso. Como que... Creo que es bueno que se mantenga ligera. Y lo que me lleva a hablar de la música de la película. Porque me gustó Caleta la banda sonora y la canción de Ken al final creo que es muy como... La de Ken es muy buena. Es muy buena esa canción. Ese acto musical y como la performance que se pega en todos los Ken es como... Un buen clímax. Me gusta mucho cuando Barbie dice como... Vamos a tener una fiesta de chicas y vamos a hacer una coreografía entre todas. Y corte a... Literalmente haciendo una coreografía. Se fue a mí me dio mucha risa. Eh... Aparte con esas caras como hiper sonrientes y maquilladas. Ay sí. Estaba muy bueno. Estuve viendo... Ayer o... No me acuerdo. Hoy día en la mañana. No me acuerdo. Eh... Me estaba saliendo harto así... Ryan Gosling. Y... O sea... Ken y Bowser. Así como... Se roban la película. Ah... Con momento musical. Sí. Creo que la única canción que no me gustó fue la de Los Créditos. Que creo que fue un muy mal remix de Barbie. Ah sí, de Aqua. De hecho suena... Pareciera que son dos canciones sonando por paralelo. Sí. No... No me gustó. No, es que deberían haber... Deberían haber conseguido la canción de Aqua. No sé por qué no lo... O agarrarla de Aqua y que otra persona la interprete. Es que sea la misma canción. No sé por qué se negaron tan féridamente a ocupar esa canción cuando todos... Todos sabemos que es la canción de Barbie. O sea... Sí. No es oficial, pero es oficial. Sí, pero a esta altura... Yo creo que a esta altura Mattel ya no tiene rollo con eso. Sería como... Sería súper estúpido si tuvieran rollo con eso. Sí. O sea, tienen... Tienen la plata. Sí. O sea, como que... No sé... No sé por qué no... No ocuparon esa canción, por total... Y aparte esa canción la han usado. Yo... Yo tengo recuerdos de comerciales de Barbie. En donde... O sea, no sonaba la canción, pero sonaba la melodía. Claro. Entonces... Es claro que ya no tienen problemas con eso. Como que el conflicto legal ya fue. Claro. Fueron 90, ya pasó... Entonces... No sé. Se siente raro. Quería mencionar... Eh... Otras canciones que me gustaron fueron... La de... El principio... Como... Pink, creo que se llama. ¿Cuál era? Como la introducción de la película. Cuando Barbie... Como... La Barbie... Roñosa... Era Pink, ¿no? Es la cantante, ¿o no? No. No, no es. Es una persona famosa, pero no me acuerdo. No, es una actriz de... O sea, una comediante de SNL. Ah, es que se parece a Pink. A la... A Pink. La cantante. No, pero la canción del principio es cuando... Y también como... La segunda versión. Es cuando Barbie está como... Despertando así, saludando a todos los vecinos y como... Ah, hay que cambiar las letras. Sí. Es un buen juego ese. Bueno, el Simón y yo... Que cachamos en inglés tratamos de ver la película como... Sin leer muchos de los subtítulos. Ah, sí. Ah, entonces no caché como habrá sido la traducción de la canción. Igual me llaman la atención ese tipo de cosas. A mí me pasa que yo voy pescando las dos cosas. Entonces no me acuerdo. Creo que la canción está más o menos literal. Ah. En la que recuerdo. Ya. Bueno, otras canciones... Hay una canción cuando vuel... Cuando llegan al mundo real que me gusta entre... Cuando Ken y Barbie llegan al mundo real. Que me gustaba. La canción de Billie Eilish. Que fue la primera vez que supe de la película. Como... No vi ningún trailer pero escuché esa canción porque me gusta Billie Eilish. Buena canción. I don't know how to feel. ¿Esa la hizo para la película o de Billie? La hizo para la película. Bien. Y... Nada, la de Vans, una obra en general estuvo entretenida. Sí. Bueno. ¿Algo más que comentar de Barbie? Mmm... No, la verdad. Como digo, me gustó. Entretenida. Vale la pena. Creo que... Como digo, no... Lo mismo que Hija al comienzo. No es una obra maestra ni lo más brillante que uno va a ver. Pero... Está buena. Y se agradece que una película tan comercial sea buena. Porque en ocasiones... No funciona mucho. Ya lo hemos visto fallar varias veces. Así que... Bien. Aprobada. Bueno, personalmente yo ya dije que no la disfruté tanto pero... Eh... Estaba como claro en el medio. Sí. Eh... Di una nota como para dar una idea. No es que sea mi nota real. Tendría que pensarlo más... Más detenidamente pero... Pero cercano a cinco. Claro. Cinco años. Si... Si para ti... Eh... Barbie fue parte de infancia probablemente yo creo que lo vaya a disfrutar mucho más. Y vaya a poder conectar con eso. Como dije, no creo que sea una película mala. Solo no... No era... No era para mí. No me gustó. Pero tú tenías expectativas por Barbie? No, la verdad no. O sea, no fue nada. Fue como... Ah, es lo que esperar. ¿Y tenías expectativas de Oppenheimer? Eh... Un poco sí. Eh... Porque todo el mundo... Había harto hype yo creo. Eh... Como más no irónico porque igual entre Barbie se mezcla un poco así... Yo estaba no irónicamente entusiasmado por ver Barbie. Claro. Y no estaba tan entusiasmado por ver Oppenheimer. Sí, de eso sí me acuerdo. Bueno y tú? Nada, me gustó toda la película. Creo que... Eh... Me gustaría verla de nuevo de hecho. Como yo creo que entretenía de ver y... Sí. Eh... Me gustaría mucho saber como opiniones de mujeres sobre la película. Como... Cuando vea... Cuando... Para conozca una mujer. Cuando conozca una mujer. No, cuando me cuente con... Me gustaría conocer una mujer. Cuando me cuente con alguna amiga quiero hablar de esta película porque creo que su perspectiva va a ser súper como... Distinta a la nuestra. Yo solo he visto opiniones femeninas como en internet y como que puta merda me he encontrado de todo. Gente que le gustó mucho, gente que como... Eh, bien. Y gente como... Horrible. Claro. Sí. Yo no he visto mucho. Yo no he visto mucho de opiniones de gente random. Solamente vi que una amiga le puso 5 estrellas. En Betterbox. Eso... Bueno. Para... Sí, supongo. Sí, 5 y 10. 5 y 5. Sí, ya. Ah, y bueno, quería mencionar una cosa rara que... Que creo que tú mencionaste ayer. Y quería darle un poco más de vuelta al tema del conflicto Nolan-Warner Brothers. Ah, sí. Qué cosa. Que según... Según yo entiendo... Bueno, como sabemos Nolan trabajó por muchos años con Warner. Como que no sé qué clase de contrato habían tenido, pero Nolan era todo Warner. Y creo, entiendo que eso igual afectaba a sus películas en un sentido creativo. Creo que los Wann igual metían mano. Ya. Claro. Y ahora Nolan se fue. Y llegó Universal. Y que parece que con Universal el Wann hizo lo que quiso. Sí. Dejaron hacer lo que fuese. Y pasó que el estreno de Barbie lo pusieron exactamente el mismo día que el de Oppenheimer. Cosa que molestó a Nolan. Y les dijo como, oye, ¿podrían como cambiar la wea como para que no nos choquemos? Y Warner le dijo, no, cállate. Y no lo cambiaron. Cosa que al final igual terminó siendo como una buena jugada. Porque terminó generándose este meme de la venta de Barbie Heimer. Cosa que benefició, fue como mutamente beneficioso. Sí, yo creo que ninguna de las dos películas la habría tan bien si es que no hubiese estado ese meme. Probablemente. Curioso esa wea. Igual me recuerda, me estaba acordando de este meme porque igual es como lo que nos motivó a ver estas dos películas. Por supuesto, es el meme. Cuando salió Doom Eternal y Animal Crossing el mismo día. Verdad. Que pasó algo parecido. Como que las dos comunidades que no tienen nada que ver entre sí, se unieron para crear este hype mutuo. Que igual es bacán de ver, encuentro yo, como el sentido de comunidades. Y claro, o sea, puta. Warner Brothers fue una movida penca haber hecho eso. Como solamente por despecho contra un director X. Me recuerda muchas movidas como que haría Disney en los 90, en los 2000. Entonces, no sé, penca esa wea, pero parece que le salió el tiro por la culata en ese sentido. Sí, terminó funcionando. Para ir cerrando este video, vamos a dar nuestras conclusiones finales, vamos a votar por las mejores películas, individualmente. Pero antes, vamos con la opinión de Camilo. Es que es difícil decir, viniendo desde un hueón que solo ve películas de Marvel. No sé qué tan apreciada sea mi opinión en ese aspecto, pero lo que sí puedo decir es que en una de las películas me dolió el poto por estar sentado tanto rato y en otra no. Ya pueden como imaginarse cuál es cuál. Guau, eso fue muy divertido. Aprendimos mucho. Camilo siempre tiene buenas opiniones. Aprendimos, nos divertimos. Gracias Camilo. Antes de votar, ¿alguna conclusión final de este como dos películas? Sí, usualmente no suelo ver dos películas... O sea, ir al cine dos veces en un día. Creo que nunca lo he hecho, no sé, tendría que revisar mi pasado, pero... Personalmente creo que nunca lo he hecho y... O sea, yo nunca me agoté, yo nunca estaba preocupado de agotarme o algo por el estilo. O sea, quizás que me doliera el potito por estar sentado tanto rato, pero... No, en realidad para Barbie pensé que lo iba a pasar mucho peor así en el asiento, pero la verdad cuando salimos a caminar me ayudó a estirar las piernas. El break. El break. Pero así como cansado, ¿no? O sea, la única razón por la que grabamos hoy día las conversaciones fueron por temas de luz y tiempo. Entonces... Bueno, nosotros, Xavi y yo, tenemos cierta experiencia con ver estas películas en el mismo día por los festivales de cine a los que hemos ido. Pero... Claro, yo igual pensé que iba a estar un poco más exhausto después de ver las dos películas de Correo ese día, pero por suerte no fue el caso. Por suerte salió bastante bien de la experiencia, creo que fue bonito ver esas dos películas de Correo. No sé cuándo se presentará la oportunidad de nuevo, como para el canal en sí, pero habrá que ver qué nos depara el futuro. No, yo quería decir, y como hablando en serio, como del meme de esto es cine. Claro. Como, yo realmente creo que esto es cine. Yo creo que hace muchos años que no se veía como un evento tan grande alrededor de una película. Y como, bueno, gente yendo disfrazada, función doble. Porque claro, gente disfrazada hay, pero en las premier. Y después es una película normal. Pero acá se generó un evento, creo, muy grande. Un meme que creció... O sea, estos memes que llegan al mundo real. Claro. Y eso creo que fue muy entretenido, fue muy bonito y se generó eso como del cine. Porque como sabemos, el cine como presencial está hace muchos años en crisis. La gente ya no está yendo al cine. Y hay algunas películas que han logrado tener como rescates. Como... ¿Cómo se llama? Top Gun, por ejemplo. Como que trajo gente. Ahora ocurrió esto. Yo, tanto como espectador, como cineasta, aquí los tres. Me alegra que eso pase. Me alegra que el cine se esté nuevamente volviendo un evento. Como de ir, de disfrazarse, de... Que haya como una fiesta alrededor del evento. Claro. Me gusta eso. Me alegra y la verdad es que igual me emociona que el día de mañana de nuevo ocurra. Con otras películas. No necesariamente tiene que ser una función... ¿Cuándo es? El 18 de agosto. El 18 de agosto. No, pero... Espero verlos a todos. Sé que yo estaré en primera fila. Espero que se repita. Como que me emociona que pueda como un poco revivir el cine como... Como un panorama. Como un evento. Donde podamos como subir fotos a redes sociales. Y como, mira, él fue. Él fue también, ¿cachai? Hay como... Claro. Quería comparar eso con... Pucha, porque yo no fui parte de la fanática del MCU, de las películas de Marvel. Endgame claramente es una película mucho más exitosa que porque eran estas dos. Incluso combinadas. Sí. Obviamente. Pero... Me cuesta imaginarme que el evento alrededor de esa película haya sido más grande que el evento alrededor de estas dos. Yo creo que sí lo fue. Probablemente sí lo fue, ¿cachai? Como alguien que estuvo ahí... Sí, sí. Porque yo no estuve ahí. Entonces no tengo esa perspectiva. Pero tú, que pudiste ver a ambos. Sí. ¿Cómo los comparáis? No, yo creo que Endgame fue mucho más grande porque se sentía de verdad como el fin del MCU. Y yo creo que los números reflejan tan bien que fue el fin, a pesar de que no lo ha sido realmente. Claro. Fue como un evento y la gente estaba apasionada por que subiera la taquilla. Y que le ganaras al Titanic. ¿Pero igual eso cuándo fue? ¿Hace cuatro años? No, sí, pero fue hace... Es que... Por eso como que... Creo que este año también... No irónicamente... Ante la pandemia. Ante la pandemia. Claro. No irónicamente también incluyendo como la película de Super Mario. Hace mucho no escuchaba como tanta gente diciendo vamos al cine, así. Sí. Eso, como que me gusta eso. Me gusta que el meme haya cobrado tanta fuerza. Y como digo, espero que se siga repitiendo. Sí, claro. ¿Vacan? Vayan al cine. Vayan a ver nuestras películas. Dichas ya estas palabras finales, vamos a proceder a elegir cada uno la película que más nos gustó. Por favor, Andrés. Les explico cómo funciona. Esto es muy sencillo. No es como que tengamos que hacerlo, pero me gusta hacerlo. Acá tengo todas las entradas de Oppenheimer. Y acá tengo todas las entradas de Barbie. Así que... Simón. Wow. Oppenheimer, Barbie. Me pregunto cuál escogerá Simón. Sí, no fui lo suficiente, claro. Ya. Ese es tu recuerdo. Pero puedes quedar. Gracias. Xavi. Oppenheimer o Barbie. Oppen. Oppi. Oppi. Me gustó que en Oppenheimer le dijeran Oppi a Oppenheimer. Me dio ternura. Y bueno, yo. Entre Oppenheimer y Barbie, voy con Barbie. No se va ni cagando a Semir, pero... No. Me voy al baño, chao. Bueno, el Andrés se va. Muchas gracias, gente. Hoy ganó el cine. Hoy ganó Piña. Hoy ganó Chile. Suscríbanse, denle like, compartan y nos estaremos viendo en otro video. Hasta la próxima. Tu miras. Semurá-te, ¿verdad? ¡Gracias!